Shavua Tov, Mazal Tov, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Dafyomi, hoy Betrat Hashem vamos a estudiar la página 17, la página 17 vamos a comenzar en la nueva Mishnah que comienza en esta página que nos dice así ¿Qué nos dice Bethamay? Dice, se puede traer sacrificios de Shalamim correspondientes a la fiesta en Yom Tov, ¿por qué? Porque la carne del sacrificio de Shalamim se come y nosotros sabemos que en Yom Tov está prohibido hacer melajot, salvo aquello que sea necesario para poder comer Bethamay dice los sacrificios también, los Shalamim que se pueden comer, entonces eso sí se puede traer, personales, no hablamos de las ofrendas del tzibur, del público, como el Korban Atamid o el Korban Musaf una persona particular que quiere traer un Shalamim lo trae, pero no hace semija, no se apoya sobre él, dice Bethamay, pero no un sacrificio de Ola, ¿por qué? Porque el Ola, el Ola reía, estamos hablando aquí se quema completamente, es decir, no hay nadie que coma de él, todo es para Gaboa, para Kadosh Baruj Hu que es lo que dicen en contrapartida a Betilel, los servios de Betilel dicen se trae tanto Shalamim como Ola y también se pone, se apoya uno sobre ellos y no se prohibió como vimos ayer al final de nuestro DAF sigue la Mishnah y dice cuando la festividad de Shavuot cae en viernes es decir, Yom Tov es el viernes y el Sábado es Shabbat que dice Bethamay Bethamay dice puesto que yo no puedo traer la ofrenda de Ola en el día de Yom Tov entonces lo tengo que hacer al día siguiente, pero el día siguiente es Shabbat, tampoco puedo hacer la Ola reía, entonces la voy a hacer el domingo dice Betilel dice no si el viernes es Yom Tov, no hay ningún problema Ola reía se hace, el viernes mismo no se espera hasta el domingo para traer la Ola reía sin embargo dice pero están de acuerdo tanto Bethamay como Betilel que si Atzeret que si Shavuot cae en Shabbat que el domingo es el día en el cual se ofrecen la solat reía y los Sheramim puesto que durante Shabbat está prohibido ofrecerlos por último nos dice la Mishnah cuando Shavuot cae en Shabbat y el día del sacrificio se pasa al día siguiente, al domingo que no es Yom Tov es un día normal, de semana dice el Kohen Gadol no se viste con sus ropas distinguidas es decir, no va a ir con traje de Yom Tov de fiesta al Betamikdashni por la calle y no solamente eso no se marca ese día como si fuese un día festivo está permitido ayunar en ese día y hacer Espedim ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? para evitar que la gente se equivoque porque como nosotros sabemos los tzedukim, los saduceos decían que Shavuot siempre cae en domingo porque dice mi majorata Shabbat no se apoya en la Torah oral solamente en la Torah escrita para evitar que la gente vea que Shavuot fue ayer Shabbat y que hoy domingo están haciendo las ofrendas de Shavuot y que están vistiéndose bien y que no se puede para evitar todo eso dijeron no no se hace nada especial para marcar como si este día fuese un yendo para que la gente no se equivoque que no piensen que Shavuot era el domingo y se cumplan las palabras de los saduceos muy bien dice la Gemara Amar Rebí Lazar Amar Rebí Oshaya dijo Rebí Lazar en nombre de Rebí Oshay ¿Cómo sabemos? que la fiesta de Shavuot cuya duración es un solo día dispone de una compensación durante los siete días que siguen a la fiesta es decir que si no puede traer la ofrenda el primer día la puede traer el segundo o el tercero o el cuarto o el quinto o el sexto o el séptimo Shemar dice el versículo La Torah nos dice en la festividad de Pesach en la festividad de Shavuot y en las festividades de Shukot nos está trayendo todas juntas entonces dice La Torah está uniendo conceptualmente la fiesta de Shavuot con la fiesta de Pesach ¿Por qué? para enseñarnos que igual que en Pesach yo puedo compensar la ofrenda que no traje el primer día durante los siete días siguientes los seis días siguientes todos los siete días de Pesach también la fiesta de Shavuot tiene siete días de compensación pregunta la Gemara dice ¿Por qué me lo estás igualando? en el versículo viene Pesach Shavuot y Shukot ¿Por qué me lo igualas con Pesach? Igualamelo con Shukot también podría decir lo mismo ¿no? Makish le Haga Shukot dice ¿Por qué? porque en Shukot tenemos una particularidad no hay siete días de Tashrumim hay ocho nosotros ya vimos que el que no trajo su corban en el primer día de Shukot lo puede traer dice la Mishnah en el segundo Yom Tov de Shukot que es Sheminí Atzeret entonces dice entonces ¿por qué no hacemos lo mismo para Shavuot? digamos que también tiene ocho días dice Sheminí Atzeret Rege Bifne Atzmohu dice no el octavo día de Shukot lo que es Sheminí Atzeret que no es Shukot en realidad dice la Gemara es una festividad independiente de la de Shukot tiene leyes diferentes y no está incluido en ese versículo y aunque equipare la festividad de Shavuot con Shukot los días de compensación serán siete solamente pregunta la Gemara Emur de Amar Sheminí Rege El Bifne Atzmohu lo que se dijo que el octavo día es una fiesta por sí sola en cuanto a qué es Haré Mile Leinyan Pazar Kashav esto fue dicho en cuanto a las leyes referentes a Pazar Kashav habíamos visto esto creo que fue en Masaje Tsuká que es Pazar Kashav es decir Pazar la Pei es país el sorteo Zain es Man tiempo es decir que se dice Shegeyanu Resh es Regel Kuf es Korban Shir es Canto y Bet es Beraha es decir estas son las cosas en las cuales se diferencia el día de Sheminí Atzeret del resto de los días de Sukkot en estos seis aspectos bien cuando dijimos que es diferente Sheminí Atzeret es una fiesta por sí misma es diferente de Sukkot en cuanto a qué a estas seis cosas pero en lo concerniente a la compensación Tashlumim de Rishon en realidad la fiesta de Sheminí Atzeret sirve de compensación al primer día de Sukkot como aprendimos en la Mishnah Dijimos en la Mishnah anteriormente todo aquel que no celebró la ofrenda del Korban en el primer día de Yomtob de Sukkot puede traerla durante todo el resto de la fiesta e incluso el último día de Yomtob de Sukkot es decir Sheminí Atzeret vemos así que con relación a la compensación Sheminí Atzeret sí forma parte de Sukkot y con respecto a los seis aspectos que mencionamos antes no forma parte de Sukkot entonces Sukkot tiene ocho días de compensación y Pesach tiene siete días de compensación entonces ¿por qué no lo igualamos con Sukkot en la fiesta de Shavuot? Responde la Gemara y dice Tafasta Merubal lo Tafasta ¿sabes qué? como decimos siempre que me digo esto menciono que mucho abarca poco aprieta es decir quieres tomar mucho entonces no tomas de nada ¿por qué? porque en caso de que haya una duda si el día es válido está muy bien pero si no es válido saliste perdiendo porque lo hiciste en un día que no cuenta entonces quisiste abarcar más sales perdiendo Tafasta Muat Tafasta si cogiste menos entonces seguro que vas a estar bien ¿por qué? porque el número más grande va a estar incluido dentro del número más pequeño entonces cuando quieres abarcar mucho a lo mejor te arriesgas a que has cogido más de la cuenta y no vas a cumplir entonces coge un poquito menos ¿sí? y ahí vas a estar seguro que vas a estar dentro de los días en los cuales se puede compensar la ofrenda Tafasta Merubá Lo Tafasta Tafasta Muat Tafasta pregunta la Gemara Ela Lema y el Jeta Kadbe Rahamana Lejaga Sukkot entonces si es así que la festividad de Shavuot se equipara con la de Pesach y no con la de Sukkot ¿para qué enseñarnos que alajá para enseñarnos que alajá perdón es que mencionó la Torah la festividad de Sukkot responde la Gemara y dice Leacuche Lejaga Mazot es decir el versículo nos decía Ahora vimos ¿Para qué está? Para unirse con Pesach Siete días de compensación Ahora ¿por qué nos dijo el versículo? Para unir Sukkot con Pesach también ¿Qué es lo que tiene? Igual que en la festividad de Pesach se requiere dormir en Yerushalayim es decir los que subían a Yerushalayim tenían que permanecer ahí la noche de la primer día de la festividad es decir digamos que Pesach empieza el el martes el martes hacen Corban Pesach martes por la noche seder de Pesach miércoles primer día de Pesach esa noche del miércoles tienen que dormir en Yerushalayim y solamente el jueves se pueden ir de Yerushalayim bien entonces también la fiesta de Sukkot la fiesta de Sukkot también requiere dormir la primera noche en Yerushalayim y con respecto a Pesach como yo lo sé de dónde sabemos que hay que dormir en Yerushalayim dice lo dice el versículo dice Es decir y te volverás en la mañana e irás a tu tienda es decir ¿qué mañana va a ser? la mañana del Yomtob no puede ser es decir otra vez Pesach es el martes por la noche la noche del martes no puede la mañana del miércoles no puede ser ¿por qué? porque Yomtob no te vas a ir a tu casa durante Yomtob porque porque está la prohibición del Eru del Tehum es decir del límite de la ciudad no puedes salir fuera de la ciudad entonces no está hablando de ese día ¿de qué día está hablando? del día siguiente del primer día por ahí aprendemos que Hay que dormir en Pesach la primera noche de la fiesta hay que dormir o la noche del segundo día hay que dormir en Yerushalayim y eso lo aprendemos también para el Sukkot que por eso está en el versículo junto con Pesach ahora la camarada va a preguntar sobre Rabí Elazar lo que dijo perdón sobre lo que dijo Rabí Elazar en nombre de Rabí Oshaya según es posible hacer compensación por los corbanos de Shavuot Tanur Rabanan enseñó nuestros sabios en una Mishnah Tenan perdón se enseñó en la Mishnah Atzeret Shehali Yod Erev Shabbat en nuestra Mishnah dijimos cuando Atzeret cae en Erev Shabbat es decir en viernes Bechamay Yom Teboah Yom Teboah Yom Teboah Yom Teboah No quiere decir que no disponga de ningún día para compensar el sacrificio sino que en caso de que la festividad caiga en viernes no se precisa de un día después del Shabbat para realizar el sacrificio puesto que este se puede hacer en el mismo viernes pregunta la Gemara Umayka Mashmalan Demakribim Beyome y entonces que nos enseña la Mishnah con eso que según los sabios de Betilel se ofrecen los olores de Yah en su propio día Haafilu Haapligu Bahadazimna sobre esto ya discutieron Bechamay y Betilel sobre ello ya habían discutido anteriormente Dice Es decir la primera parte de nuestra Mishnah nos está diciendo justamente lo mismo que se traen Betchamay dice que se trae que se ofrecen en Yom Tov ¿Por qué? Porque se van a comer pero no se hace semija y pero no se trae abaló olot pero no se trae la ola de Reiyah y Betilel dice y Betilel ombrim mevim shelamim veolot se trae shelamim y olot besomjim y se hace semija sobre ellos es la misma discusión que si se puede hacer la ofrenda de la ola de Reiyah el día de Yom Tov ya la tuvimos antes ¿Por qué en la misma Mishnah después ahora nos vienen a decir que si Yom Tov cae en viernes no hay Yom Teboah para decirnos que no necesitamos ¿No? Perdón dice la verdad es necesaria esta discusión también en la Mishnah ¿Por qué? porque si tan solo nos hubieran enseñado que existe una controversia de ambas escuelas en este caso es decir el primero que trata la Mishnah cuando el Yom Tov no cae en viernes se podría pensar que en dicho caso los sabios de Bechamay opinan que la ola de Reiyah sea de postergar ya que se puede realizar al día justo siguiente si es un miércoles se puede hacer el jueves bien sin embargo en este otro caso en el segundo caso de la Mishnah cuando Yom Tov cae en viernes al día siguiente no puedo porque el Shabbat se podría pensar que los sabios de Bechamay estarían de acuerdo con los de Bechamay en que el ola de Reiyah debe ofrecerse en Yom Tov por temor a que se quede sin ofrecer por postergar demasiado el día de su ofrenda por ello es necesario que la Mishnah aclare que incluso en este caso en que Yom Tov cae en viernes los sabios de Bechamay opinan que no se puede realizar la ola de Reiyah en el día de Yom Tov sino que hay que pasarla al domingo ahora y si nos hubieran enseñado solamente la segunda discusión es decir cuando Yom Tov cae en viernes solamente aquí es que diría Betilel que se puede hacer la ola de Reiyah en viernes porque no la puede hacer al día siguiente pero si hubiese querido en semana estaría de acuerdo con Bechamay a lo mejor pero en el otro caso en el primero de la Mishnah podríamos pensar que están de acuerdo con Bechamay y que no se puede hacer la ola de Reiyah en el día de Yom Tov porque se puede hacer al día siguiente por ser otro día de semana y por eso es necesaria la otra enseñanza vamos a presentar otra objeción sobre la enseñanza de Reiyah en el nombre de Reiyah Tashma ven y escucha la siguiente verita Mishnah Mishnah ¿Acaso la veredita no dice solamente el día de Yom Tov de Atzeret, de Shavuot? Es decir, como si hubiese solamente una posibilidad. ¿Ese día es en el cual puedes traer la ofrenda? La cámara responde y dice no. Yom Tevoah. Se refiere al día del sacrificio. ¿Bien? Es decir, el día compensatorio. Ahora, ¿por qué? Todo esto surge de que en la Mishnah, como aparece escrito, Yom Tov es Yud, comillas, tet. Yom Tov. Pero también se puede leer como Yom Tevoah. O vamos a ver ahora también como Yemé Tevoah. Entonces dice así, pregunta la Gemara. Yaji, Nifshot Mine, Dehad Yom Tevoah. Si es así, vamos a deducir de esto mismo, que hay un solo día para compensar el sacrificio. Y no siete, como hemos dicho anteriormente. Responde la Gemara. Vamos a decir que pone, hay que leerlo, los días del sacrificio, en plural. ¿Todo por qué? Porque solamente pone Yud, apóstrofe, tet. Se puede leer Yom Tov, Yom Tevoah o Yemé Tevoah. Tashma, ven y escucha. Detane Raba Barshmuel. Lo que enseñó Raba Barshmuel en una veraita. Amra Torah, dijo la Torah. La Torah nos dijo, cuenta los días, cuenta 30 días, y consagra el mes, con sacrificios, etc. Y de forma similar dijo, cuenta días, y consagra el día de Shavuot, la fiesta de Shavuot. Sabemos que nosotros contamos los días que separan Pesas de Shavuot, 49 días, que contamos día a día. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Una similitud. Mahodesh, Limnuyab, así como la consagración de Rosh Hodes recae sobre la unidad de tiempo de su cuenta. Es decir, contamos días, 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 días. ¿Cuánto dura Rosh Hodesh? Un día. Digamos lo mismo, Shavuot. También Shavuot, que dure lo mismo que contamos. Contamos un día, otro día, otro día, que Shavuot también dure un día. La Gemara Objeta dice, ¿Acaso la veraita no aprendió de Rosh Hodesh lo siguiente? Así como Rosh Hodesh es un solo día, también, es un solo día. Amar, Raba, dijo Raba, Raba rechaza esto. Y dice, no. ¿Acaso tú piensas que para Shavuot contamos los días, pero no contamos las semanas? Es una misva, dijo Raba, contar los días, los 49 días. La Torah nos dice, contarás 50 días. Pero también es una misva, contar las semanas. Está escrito también en la Torah. Siete semanas te contarás para ti. Y además, está escrito la fiesta de las semanas. Entonces, esto prueba que la consagración se determina en función de la cuenta de las semanas. Por lo tanto, esta veraita no supone una objeción para la enseñanza de Rav Yosh Hodesh, sino todo lo contrario, es una prueba de que la unidad establecida para la ofrenda de los sacrificios de Sukkot es de una semana tal y como la unidad utilizada para su cuenta. Debe Rabí El Hazar Ben Yaacov Tana se enseñó en el en el Bet Midrash de Rabí El Hazar Ben Yaacov una veraita. Amar, dice el versículo. El versículo nos dice Dice y es decir, se va a llamar Mikra Kodesh ¿Sí? Y por otro lado dice cuando vosotros seguéis la cosecha de vuestra tierra. Todo esto está dicho en cuanto a la fiesta de Shavuot. Es de Ujag Shatak Kore de Kotservo. ¿Cuál es la festividad en la cual por un lado tú convocas Mikra Kodesh y por otro lado ciegas en ella tu cosecha? Debe Omer tienes que decir Zek Ha Gatseret esta es la fiesta de Shavuot. Ahora, cuando decimos Ukratem Ukut Shrejem ¿Cuándo coinciden estas dos acciones? Ilema Beyom Tov Si me vas a decir que es en Yom Tov que es Beyom Tov Mishari ¿Acaso está permitido segar durante Yom Tov? El Alav Letashlumim Entonces necesariamente tenemos que decir que las dos circunstancias se dan en los días de compensación en los siete días posteriores a Shavuot que compensan el primer día de la ofrenda. Vea Falgab de Izmar de Rabi El Azar y aunque ya se mencionó más arriba en lo que dijo Rabi El Azar en nombre de Rabi El Shaya Isterich de Rabi Elías del Ben Yaacov También es necesaria la enseñanza de Rabi Elías del Ben Yaacov Porque si solamente hubiese aprendido de lo que dijo Rabi El Azar en nombre de Rabi El Shaya se habría pensado Igual que los Tashlumim de Chag Amatzot nosotros aprendimos los Tashlumim de Shavuot de Pesach porque estaban juntos entonces vamos a aplicar también en Jola Moed de Pesach se puede hacer labores estudiamos masajes Moed Katan no se puede hacer más que para Dabada Abel si hay una gran pérdida económica si hay una gran molestia etc. entonces qué diría los siete días que siguen en Shavuot que son Tashlumim tampoco podría hacer Melajah igual que en Pesach eso si solamente tuviese la enseñanza de Rabi El Azar en nombre de Rabi El Shaya pero por eso entonces por eso ven y aprende de lo que dijo Rabi El Azar Ben Yaacov que dijo cuando vais a segar y si solamente tuviese la enseñanza de Rabi El Azar no hubiera sabido cuántos días hay para compensar los sacrificios por eso ven y aprende de la enseñanza de Rabi El Azar de aquello que dijo Rabi El Azar en nombre de Rabi El Shaya que así como en Pesach son siete días también en Shavuot la compensación de los sacrificios serán siete días hasta aquí llega nuestro DAF de hoy nuestro estudio muchas gracias a todos por estar ahí y Beslat Hashem nos encontraremos mañana en Shavuot un borrach Rizkúr y Zgúr veímsu Gracias.